Bueno, muy bien, la música así, junto a Nino Bravo, un beso y una flor. ¿Y qué tal el mate? Estoy aquí con el subcomisario, el nuevo subcomisario. Bienvenido, Hernando, primero antes que todo. Bueno, sí, muchas gracias. Bien, gracias con el frío que hace el mate caliente hasta ahora. Bien, bien, bien. No sé qué arrancamos bien. Subcomisario Rolando Turleti. Así es, ese es su nombre. ¿De dónde viene el subcomisario? Yo vengo de la localidad de Oliva, donde es el último destino que tuve. Pero normalmente me desempeñé en la departamental vecina de Calamuchita, en la área de investigación y ingenio de narcotráfico. Luego pasé a lo que sé, en el cargo de una dependencia que tuve en Primero San Agustín y después aquí en Oliva. Y ahora aquí en Hernando. Aquí en Hernando. ¿Había estado antes ustedes? Sí, sí, en los principios. ¿Al principio? Me suena su cara. Sí, en mi carrera policial, cuando en la primera jerarquía de oficial de ayudante, los primeros años sí me desempeñé aquí como personal de calle de la comisaria. Sí, sí, me sonó la cara. O sea, que fuimos creciendo, ya estamos todos más grandes. Bueno, subcomisario, vamos a comenzar contándole un poquito a la gente con este hecho que justamente ha ocurrido, o que tuvimos conocimiento en la mañana de este jueves, que ha ocurrido en el Instituto Pablo Pizurno, que me dio un poquito más de detalle, justamente lo estábamos pasando en parte oficial. Sí, bueno, perfecto. En horas de la mañana, eso de las 8 horas, más o menos, aproximadamente, tomamos conocimiento por parte del personal de establecimiento que hayan sido víctimas de un inquisito hecho tipificado como robo por la violencia al ingresar. Se ha ido violentando en una reja, en un barrote, en una reja de una ventana que colinda con el jardín, en los malvivientes, los malhechores, cruzan todo el establecimiento hasta la oficina del señor director y la oficina secretaria que está conjunta, y sustraen un monto de dinero que todavía no ha sido precisado, que consideramos que, más allá del monto, que no hace el hecho, pero sí es importante. Y, bueno, hoy en horas de la mañana van a confirmar cuál es el monto que es propio de la recaudación de la actividad de la escuela y también el cobro de la cuota en el suelo. Claro, una parada importante para la escuela. Entraron, teóricamente, en horarios de la noche. Sí, sí, sí. Sí, en horarios de la noche. Lo que preocupa por ahí la gente, lo que nos estaba comentando ahí recién a través de las redes, de decir, bueno, ya estamos en un nivel donde les importa prácticamente nada la gente que sale a delinquir porque este establecimiento está al lado del pisorno. Si bien, usted me decía, ingresaron por la parte trasera, digamos, de la escuela, pero a simple vista, como decís, no les importa nada. Sí, la verdad es que es atípico el hecho, más aún, como quien dice, estamos colindante con la dependencia policial, pero sí, ellos, por el regalamiento que hicimos el lugar, el tema del levantamiento de huella y rastro, fotografía, nos conduce que se han ingresado por los terrenos colindantes, puede ser por calle Chile, que es lo más fuerte que estamos viendo por el tema de los indicios, o bien por calle de Soldado Carrasco, por el portón del jardín, el jardín infante. Claro. Bueno, hay que también tomar medidas, esto no es un reclamo, sino decir, hoy en día también hay muchas herramientas que permiten no solamente prevenir como las alarmas, sino también cámaras que por ahí cuando ocurre un hecho son de gran relevancia a modo de prueba para saber quién entró, qué sacaron y todo ese tipo de cosas. Así que por ahí también tenerla en cuenta hoy en día, donde yo siempre digo ha crecido la sociedad y pensar que estamos prevenidos por ahí hace mal, no nos protege. Claro. En este caso puntual uno siempre plantea la presencia del personal policial, del móvil si pasó o no pasó. El móvil es que en esta situación pasa todo el tiempo constantemente porque va a ir bien y el personal la criticó a trabajar dentro de la dependencia. Entonces no pasa por ahí, por ahí puede ser necesario o donde se recauda dinero tener presente de tener alguna medida de seguridad aparte, o sea, los barrotes de la reja, o en este caso de un caño, una estructura de caño de la reja, que fue violentada, hubiera sido de dar un cámaras o alarmas, o sea, no hace al hecho, o sea, no deberían suceder estos casos. No, no, seguro, seguro. Pero acá, bueno, si vamos a la periferia de la localidad, decimos, bueno, el móvil cuántas veces pasa por aquí. Pero en este caso el móvil pasa todo el tiempo al frente e inclusive, bueno, el tema permanece constante de uno o dos de efectivo a las 24 horas dentro del Venecia. Claro. Bueno, subcomisario, ¿cómo ha encontrado la ciudad aparte de este hecho? Desde que llegó, ¿cuándo fue el día que llegó? ¿Qué asumió? ¿La semana pasada? La semana pasada del 25. El día 25, el día 25 de agosto. Y bueno, entra en contacto con la realidad de Hernando. ¿Cómo ve a Hernando? Y la verdad que se ha expandido, ha crecido un montón geográficamente, la verdad que no tenía presente tanto por los barrios que están más en la periferia, que se han poblado más, porque yo, si bien vivo aquí, pero por relaciones laborales me animo un poco los fines de semana, pero bueno, yo estoy empatándome en eso. Los hechos que hemos tenido, he estado trabajando sobre ello, también son el hecho de ese de robo calificado con plazo de libertad, de un hecho atípico, me parece, que no es muy común. Estamos avanzando en eso, con las tareas de las directivas, las diligencias que nos encomienda la Fiscalía del Tercero. Y trabajando, o sea, viendo cuáles son las problemáticas, qué podemos mejorar, qué podemos aportar de la experiencia de trabajo, y bueno, apoyar al personal e incentivar a la comunidad que nos sigue colaborando, que como siempre digo, el tema de seguridad, somos los actores principales de la policía, el Poder Ejecutivo, pero necesitamos del vecino, necesitamos de los medios de comunicación, de todos para poder generar un ambiente propio para trabajar, para sumar. Claro, si no entendí mal, usted dijo que tiene experiencia con la Fuerza Policial de Internearcotráfico, dijo así, como trabajando ahí. No, yo previo a la conformación de esta dependencia, que no depende si de la policía, sino que es del Ministerio Público, previo a ello pertenecía a la Dirección General de Luchas Contra Narcotráfico, que fue hasta el 2015, ahí me desempeñó unos 8 años aproximadamente como titular de lo que es la publicación del Valle de Cala Muchita, y en principio tuve también ayudarse. ¿Cómo es el tema de las drogas? ¿Estamos muy mal con el tema de las drogas? ¿Es preocupante ese tema? Sí, es relevante porque hoy en día ya es común, hoy hablar de, en principio con la otra gente hablando, de hablar que el consumo siempre existió, siempre fue más tabú, más oculto, hoy en día uno se controla, o me pasaba, cuando yo venía del trabajo de otra jurisdicción y me topaban en el terminal, chicos que a lo mejor estaban consumiendo o fumando marihuana, entonces yo procedía, y bueno, eso es lo que se perdió o es lo que avanzó este tipo de delito. Está bien, hoy en día no es, si bien somos responsables, pero es una problemática que se le ha encargado, se le ha encomendado la fuerza de presión de narcóticos, pero bueno, uno no puede mirar para otro lado o desentenderse del tema, porque repercute directamente en la sociedad, de la cual nos tenemos que transmitir una tranquilidad para que se pueda desarrollar. Claro, ¿cuánto impacta el tema de las drogas en la comisión de delitos? Van de la mano, van de la mano, pero eso depende también del consumidor, o sea, hay localidades donde he trabajado donde el consumidor es más humilde y para mantener ese vicio, esa dependencia de la sustancia, dilinque para cambalachar, hacer un traque de un, por ejemplo, un preso robado por sustancia, entonces ahí el dealer reduce, vende, pero puntualmente de aquí de Arnando todavía no tengo conocimiento de confirmar una situación así. Claro, sí, sí. El otro día yo hacía una nota con César Tapia, de la señora Río Tercero, de la Fundación Nuestra Señora de Luján, y decía, cuando se trata de personas adictas que vienen de una condición más humilde o de menores recursos con que, esto que usted me está diciendo, tienen necesidad de robar para poder seguir consumiendo. Cuando son de mayor poder adquisitivo no generan ese disturbio social porque ya cuentan con los recursos privados para poder acceder al tipo de drogas que sean. Bueno, es un comisario decir por qué. Hoy en día usted me ha dicho que ha pasado por varias dependencias, comparativamente en materia de infraestructura, en materia de equipos. A mí siempre me gusta preguntar por qué. Cuando llega el subcomisario dice, bueno, qué es lo que tenemos, cómo es la sociedad en la que me toca trabajar y cómo estoy equipado. En función de lo que usted observa en Hernando, cómo ve que estamos equipados para poder hacer patrullajes, para poder trabajar en materia preventiva, para poder controlar y demás. Bien, la verdad que con el recurso humano estamos justo, siempre nos pretende un ideal para tener más. Pero bueno, es lo que tenemos para trabajar y se puede afrontar la problemática con cinco efectivos por igual de por día. El tema logístico, Hernando siempre, o estos últimos años se ha caracterizado por tener una buena flota automotriz. Tenemos algunos con unos desperfectos mecánicos, pero bueno, se está trabajando mucho en recuperar con la comisión cooperadora y con la gente del Poder Ejecutivo local, que si bien hace días que estoy aquí, ya estoy en contacto. La gente, mis superiores, de la jefatura de zona 3 y de la conducción de la departamental tercera de arriba, están abocados en este tema, gestionados móviles nuevos, que algunos saben que llega FOTER, que es una camioneta y que tanto hace falta, y van a decidir a ver cuándo se van a entregar. Se está todo un acto protocolar y bueno, pero se está trabajando en eso. La verdad que muy satisfecho con los recursos que tengo, espero poder dar la respuesta que hace falta. Bueno, y por otro lado decir, hoy en día los delitos, lo que se viene observando, hubo una época que en donde quedaba como que se sentía una desprotección a la zona rural, como que hubo un auge en donde robaban maquinarias, tractores, herramientas, entonces la gran preocupación estaba en la zona rural. Hoy en día eso ha cambiado un poco, me parece como que los delitos son más en la zona urbana, ¿o no? Sí, son etapas, no sé qué respuesta han dado a esa problemática, a lo mejor se ha concluido con la prevención o detención de alguien, la verdad que desconozco, porque por eso se corta la ola de hechos, o porque se implementa alguno operativo. Sé que están desde la conducción de la Jefatura de Policía de la Provincia de Córdoba, implementar lo que es la patria rural. Sé que en Oliva, donde yo vengo, se está implementando. Sé que en estos días sí va a haber un área nueva y se abocaría solamente a eso, con logística nueva, con personal incluido, con un área nueva también. Sé que, no sé si nos alcanzará a nosotros acá, pero bueno, también tengo conocimiento de que la subordinada nuestra, Punta del Agua, la Gila de Tierra y el General Fóterica, se está apostando en eso. Como decimos, Fóter se consigue una camioneta nueva. Entonces estamos reforzando la logística en ellos para que puedan cubrir la jurisdicción, porque tenían vehículos autos y no eran adecuados para la geografía que tienen ellos. Bueno, así que seguimos trabajando. Yo por ahí uno dice, y la gente no entiende, ¿por qué se dan este tipo de cambio de autoridades, de los jefes, de las comisarías? Y por ahí uno llega a preguntarse, es positivo, ¿por qué? Cuando ya empezamos como a conocer más, afianzarnos más en la localidad, por ahí llega un subcomisario nuevo y como arrancar de cero, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué se debe este tipo de modificaciones? Sí, sí, por ahí, bueno, en el caso puntual ahora que nos pasó a nosotros, mi arribo aquí, el regreso del subcomisario Gómez fue por una licencia médica del subcomisario Gómez, y en el caso mío, bueno, buscaba estar más próximo a la dependencia médica del subcomisario Gómez. Claro, sí, sí, sí. Bueno, bueno, así, bueno, se dio todo. O sea, hace poquito que vengo a este departamental y por eso río. Pero no, en este caso no hay un conflicto por detrás. Claro, sí. Sí, un tema de salud de don Gómez y, bueno, yo voy a arribar aquí, don Julián, que estuvo aquí, pasó a Oliva. Las facturas son así a cargo del Comisión Inventor Bot. Todavía, sí. Y todo lo más que ahora lo tenemos aún de licencia, también por la cuestión de salud. Claro. ¿Y usted qué nació acá? Yo soy de acá. Ah, ¿de acá? Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Entonces, así que es de Armando, qué mejor estar acá con la familia. ¿Quién tiene acá? Sí. Y mis padres. ¿Los padres? Toda la familia. Toda la familia. Me he creado acá, así que tengo como un compromiso personal. Bueno, pero qué lindo también, ¿no? Es que debe ser un doble, un desafío más grande todavía. Un desafío más grande, sí. Qué lindo. Se responsabiliza más, tiene un compromiso mayor porque, bueno, acá tienen los docentes que lo vieron desde la primaria hasta el secundario, actividades secretativas, los vecinos, todos los que lo conocen, quienes ya me han hablado, me han incentivado o han dicho que estamos para acompañarte. Así que bueno, desde ya y siempre le descarto la colaboración de la comunidad. Bueno, le mandamos saludos a los padres, lo vamos a nombrar. Bueno, Juan Turretti y Graciela Güell. Ahí está. Le mandamos el saludo también, que me imagino que deben estar muy contentos de poder tenerlo. Pero no, ¿acá es casado ustedes, sotero? No, no, sí tengo dos hijos. No estoy de pareja actual, pero bueno, sí tengo dos hijos. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, subcomisario, le deseamos todos los éxitos realmente. Que podamos estar bien, pero bien cuidados aquí en Hernando y que se vayan reduciendo la cantidad de delitos que van sucediendo. Bien. Sí, sí, ese deseo mío personal es dar una respuesta más satisfactoria y poder estar a la altura del compromiso que me han dado. O sea, 19 años. Vamos por los 20 años. Bueno, gracias, subcomisario, muy amable. Muchas gracias. Buena estrella.